como atleta siempre nos encontraremos con días difíciles días donde lo que debe de entrar pues simplemente no entra pero los mejores atletas siempre encuentran la forma porque saben que estos son los días que cuentan el doble hoy voy en busca de uno de los mejores de nuestro país a que nos enseñe cómo se supera cada día nos vemos en valencia mi nombre es albert naugle gudiño me crié entre visalia california el pueblo de san francisco de olivenza en extremadura he dedicado mi vida al deporte y a comprender cómo funciona la mente y el cuerpo humano durante los últimos cinco años compitiendo en crossfit he tenido la oportunidad de participar en eventos importantes y viví momentos mágicos ahora como entrenador y atleta master busco el equilibrio entre el rendimiento y la salud para ayudar a mis atletas a conseguir sus objetivos guiado por esta idea he decidido emprender un viaje en busca de los mejores entrenadores y atletas del mundo para absorber sus métodos y conocer sus entornos Fabián Benito es el fittest en spain según el open de 2020 en un par de horas llegaré a su casa crossfit alcira a ver cómo entrena el hombre más en forma de españa un atleta que ha competido en los eventos de crossfit más grandes del mundo no tengo ni idea de lo que me espera pero estoy seguro que no será nada fácil estamos un poquito siempre sentadilla 1 por 6 a 70 por ciento y 60 por ciento depende de días y luego ya empezamos la fuerza fuerte vamos a construir una heavy rep cómoda de dos fan power snatch y luego un hang snatch completo y luego haremos una go you go para pasar por bien haremos 15 metros fast and walk 40 double landers y un complex al 80 al 80 de lo que hemos sacado hoy de fácil así y y y y y y y Creo que tenemos que contar este secreto, claro, sabemos que mueves mucho peso y somos fans de eso, pero lo que nos gusta de la gente es un poco de handicap, ¿no? Sí, un poquito. Cuéntanos un poco. ¿Qué ha pasado? Nada, antes corría en motos, con mucha gente estaba y me caí, me rompí el cubito de radio y demás y me operaron. De hecho, no hacía que los tiramos ni nada. Cuando estoy haciendo snag, la movilidad de muñeca, esta la tengo muy bien, pero esta se me queda aquí. Entonces, llevo aquí una prótesis hecha por mí, Fabián Prótesis, que es una carrera ruta, cortada, pegada ahí. El nudo, el de los pulgares, te lo metes ahí y ya. Y nada ahí, lo pongo en la barra, voy ahí para poder hacer. Pues Complex 95 con prótesis. ¡Jajaja! Estamos allí con Sergio Futanda, o mejor conocido como Kuti, Atleta Master, compañero mío. De Taronga, y de dos años ya, de Taronga, que ganaste, es el anterior. El de 2019, y estabas ya conmigo. Luego ya llegó el champ y ya lo pude ganar. En el 2020, pero bueno, lo pasamos muy bien. ¿Cómo sucedió Crossy Rácil? Pues nada, todo empezó en el gimnasio que tenemos aquí al lado. Empezamos dando clases funcionales y tal, luego quisimos darle un pasito más y ya montamos la parte detrás del gimnasio, montamos una nave, poco a poco ampliando material. Pasamos a otra nave de aquí del mismo polígono, se nos quedó pequeña y ya vinimos a esta. Sí a Fabián, empezamos a entrenar juntos, empezamos a dar un poquito de trabajo aquí y ya empezó a trabajar con nosotros, casi tres añitos juntos. Ya no has entrenado con Fabi hoy conmigo, eso es porque eres más listo que yo. No, porque ya os conozco y yo bien era de tranquilito. No lo sabía Fabi. La madurez es todo, ¿eh? Soy Marcel y todo. Y ahora con el tema COVID, el box, con esto, ¿cómo lo estáis llevando? La verdad es que el box bastante bien, la gente está respetando mucho las medidas. El tema de competiciones, este mercado está muy parado y un poquito desmotivado, pero bueno. Seguimos currando. Seguimos currando y preparándonos para lo que venga. Ahora te debo yo la visita. Una visita tío, venga, seguimos. Venga. Declaraciones. Nosotros quienes vamos a morir. No me acuerdo cómo era. Os saludan. Os saludan. Os saludan. Les saludan bien saludados. Venga, a por ello. A ver si aguantan. Música y por qué le llaman el bicho porque es que es un salvaje cuando el cuando compite cuando está entrenando da lo mismo que saca vamos todo la rabia que tiene dentro y se le ve cuando está cuando está cómodo y de verdad es él se le ve que es un salvaje sí nos ha comentado que obviamente tú eres un gran apoyo para él te motiva a ti tú te apoyas en él también muchísimo la verdad es que es en parte fácil y en parte difícil ser una pareja que los dos competimos pero yo tengo muy en cuenta cómo es él que es un atleta de élite y la verdad que los dos nos apoyamos porque cuando tenemos un día malo a lo mejor más flojo que está pues al final llega por ejemplo el miércoles y siempre estamos más cansados y a lo mejor una semana está mejor y otra yo estoy peor y uno tiramos del otro donde está tu cabeza como atleta yo mi cabeza ahora mismo está realmente en el único objetivo así cerca que tenemos que ser los open tengo muchas ganas de ver si he mejorado respecto del año pasado el año pasado que casi ahí empatada casi a puntos con la top ten y me gustaría este año pues escalar un poquito más ahí porque estoy viendo que hay un nivelazo de chicas en españa que vamos entre ellas mi amiga elena que que vamos yo apuesto mucho por ella y sé que vamos que va a hacerlo impecable este año gracias de nuevo fabi por la paliza y ahora este ratito tío gracias por hablar con conmigo este sábado bueno a vosotros por venir aquí a mi casa y disfrutar conmigo de un entrenamiento a mi lado quien es fabi un chico que practica crecidas de cuatro años y medio disfruta muchísimo haciendo esto sufre mucho y la verdad que no sé cómo ha llegado a este punto porque no era para nada la idea de llegar hasta aquí muy orgulloso de lo que he hecho hasta ahora y aspirar a más siempre donde te encuentras tú ahora mismo en tu carrera como como atleta de cross y donde donde te ves en esta evolución todo lo que está pasando es un poco incierto estoy entrenando mucho tengo que decirlo y estoy estrenando muy bien días buenos y días malos el open está ahí por supuesto que está ahí pero estoy con muchas ganas de que salgan competiciones sobre todo porque soy un atleta de competición justo estábamos hablando antes en el entrenamiento de que hace un año sucedió lo de dubai esa competición es enorme no es para cualquier atleta llegar a dubai es una es un gran cita bueno la verdad que dubai para tanto para mí como mi pareja sara valera creo que hasta hoy ha sido la semana de nuestras vidas y me hubiera gustado ir con otra mentalidad de de no he entrado porque porque uno no ha ido y demás porque me quedé el 32 traban 30 y me hubiera gustado ir con la mentalidad que tengo ahora se podría decir que el año pasado en dubai fue el momento cuando te diste cuenta de que lo que tú mismo sentiste yo soy bueno yo soy yo soy un atleta de élite de crossfit o fue sin duda sin duda sin dubai dubai cuando cuando fui a dubai sobre todo te voy a decir que fue el segundo tercer día de competición ya no salí a la pista como cuando salí el primer día el primer día salía a ver qué pasaba no quedar último no hacer el ridículo que decimos todos pero me di cuenta de me cago en la hostia estoy luchando entre los 15 primeros y la gente ya me está viendo como un atleta competente y y creo que me ponen los pelos de punta más que nada porque está poniendo a mí también fue un momento que le dije a sara quiero intentar ganar el evento y la verdad que fue el fin de semana que que mejor me encontrado de mi vida y luego fui a me clasifique para udapalooza miami en élite lástima lo de la lesión pero iba con muchísimas ganas a esa competición y mirando atrás y mirando lo que lo que queda adelante esta incertidumbre cómo entrenas día a día y qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza yo creo que va a llegar algo bueno y quiero estar preparado tanto estar en forma me encanta hacer crossfit y la verdad que eso es lo que me lo que mueve día a día y poder venir aquí y reventarme básicamente la primera vez que yo te conocí en persona si fue en wadapalooza de 2018 si te clasificaste en rx y me acuerdo que sabía de ti y que te había mandado un mensaje pero no había conocido tú nunca consigo en persona y me acuerdo estar en la zona de calentamiento de yo ir a ti y decir si está detalles soy alber no sé qué y me acuerdo que sí sí muy bien pero déjame que estoy calentando lo entiendo si sabes lo entiendo perfecto porque al final eres del gremio que digo yo y sabes que es el primer evento y salí cagado porque la primera de estar en eeuu y demás y no es que lo hiciera fatal pero sinceramente creo que en el primer evento me dio un golpe de calor muy fuerte porque estábamos aquí en el invierno y fui allí y era el juego de doble dumbbell snatch y burpee bow jump over y recuerdo que eran 21 15 9 21 y creo que en la mitad del wad yo pensaba que no iba a poder seguir y cuando terminé que quede el último en ese wad que del último al final quedé sexto en esa competición pensaba que me iba a morir allí o sea lo pasé fatal y luego estuve tirado como una hora diciendo la sala que yo me quería ir a españa otra vez porque estaba súper incómodo allí lo importante que es quedar sexto en rx es una locura en tu evolución como atleta creo que no se dio el valor sí sí personalmente yo lo vi dije no se está dando el bombo el valor de lo que esto significa totalmente totalmente a mí me encanta wad paluzas esperamos que nos dejan nos dejan volver echamos de menos esa actuación el año pasado este año perdona 2020 que no estuve estando allí lo pasé bastante mal porque estaba en mi calle con la bandera española en mi nombre y la verdad que lo pasé realmente mal pero bueno me acuerdo de verte después de esa inauguración y no te dije mucho porque sabía no no es que la gente que que me preguntaba yo me ponía a llorar porque es que realmente tenía muchísimas ganas de de salir a la pista y hacerlo y con la lesión me planteé salir al primer evento pero mi pareja no me dejó así de claro te lo dije pero luego se lo agradezco porque hoy por hoy puedo volver a hacer crossfit al nivel y podía haber sido heavy no salir allí así que yo quería ir a los crossfit games en mi mejor momento en ese momento estaba muy lesionado está tenía la espalda rota así de claro y yo me quería recuperar para los games y me dijo básicamente que a ver qué quieres hacer quieres hacer una competición o quieres competir toda tu vida y eso fue lo que cambió en mi cabeza de decir tiene toda la razón voy a verla voy a coger experiencia voy a aprender de esto aprendí muchísimo y aprendí muchísimo sobre todo mi nivel mental creo que después de esa competición y volver a entrenar ha habido otro fabi en el crossfit que mentalmente es más duro y más fuerte la verdad quién entrena a fabi o sea quién es tu entrenador qué programación sigues bueno sigo como todo el mundo sabe si veo las programaciones más programes javier pérez para mí es el mejor en el ámbito de que nos aprieta y nos hace llegar al límite pero hay que saber dónde está el límite y nosotros creo que lo bueno es que aún no lo sabemos la verdad que crossfit como marca y los games que cada vez van subiendo cositas y están haciendo mucho hincapié a los regionales antiguos y viendo cosas y me da a mí mucha como a mí muchas ganas de volver a eso personalmente era que ser atleta de regionales es un sueño que en el 2018 de hecho formamos un equipo que fue es el team for friends y en ese año cambiaron el formato creo que fue cuando realmente yo me vine muy abajo muy muy abajo y pensé creo que el sueño ya mío ya no va a poder ser porque sinceramente yo pienso que hoy por hoy creo que ningún atleta español tiene el nivel suficiente como para medirse con las personas de los crossfit games sinceramente yo lo digo abierto quien piensa lo contrario no pasa nada pero hoy por hoy no estamos al nivel que están ellos entonces es por eso tanto trabajo yo no estaría de acuerdo sinceramente creo que lo estás para para que si volviese regionales dar un buen papel yo lo pienso gracias pero pienso así pero de verdad no sólo porque estoy aquí contigo es un tema que no me ha venido sólo de una persona y no sólo una vez y es que los comentarios han sido que tu evolución no ha sido natural ahora entonces simplemente si tenías algo que decir al respeto a la gente que bueno es lo mismo es un tema que realmente pasó un poco en el sentido de que no le no le presto atención lo que lo que puedan decir porque creo que básicamente sería un poco ilógico que me exhibiera tanto a estas pruebas que creo que he sido uno de los españoles o el español que más ha competido internacionalmente exponiéndome a este tipo de con este caso controles antidoping sin embargo en holanda me iban a hacer el test antidoping no habría tenido ningún problema y me habría gustado mucho no me sentaron ahí en la silla en el último hit que gane el último el tercer hit y básicamente hicieron una selección le tocó al que ganó el último hit dio el o sea dio mea donde tuvo que mear y creo que es eso es básicamente que una persona que que creo que no haya tomado nada no tiene miedo a hacer esto entonces básicamente yo sospecharía más que simplemente a lo mejor haga el open y lo gane y luego no vaya a ninguna competición o no me exhiba o no vaya a competir o lo que sea porque yo estoy expuesto a todas esas competiciones de que puedan decirme oye en dubai me dijeron pasaporte el último evento que puede pasar esto estaba expuesto en holanda estuve expuesto en islandia estuve expuesto donde pillaron a gente entonces es un poco que pensar realmente a mí me valdría la pena con todo lo que me gusta competir entonces creo que ahí te respondo la pregunta y sinceramente nunca he tenido ningún problema en responderla y si alguien me quiere hacer un test andy doping aquí estoy perfecto para para hacerlo en cualquier época del año en cualquier momento y así que estoy muy tranquilo la verdad crees crees que de norma general en el mundo competitivo de crossfit eso está bien regulado o no sea ya no tanto a nivel tú pero si no lo que has visto lo que ha experimentado en esta competición no creo que esté bien regulado porque tenemos a básicamente yo competí en dubai contra el exterior que es muy conocido por quedar tercero y ganar el open y en el primer evento le saqué tres cuatro minutos y en todos los eventos le gane entonces hasta los comentaristas decían que pasaba algo efectivamente forma por ahí le pillaron entonces creo que bien regulado estaría toda la gente que buena competición de ese calibre de ese nivel creo que tienen los recursos suficientes como para hacerle un test a todo el mundo y creo que sería perfecto sería perfecto pero en un open en un open es muy difícil controlar esto claro porque estás en tu casa entonces hasta que no cambia el formato open es un poco imposible no estaba hablando de ti obviamente como atleta y demás pero no no es lo único que hace fabián benito sino también eres copropietario eres coach das clases cuando tú piensas en el mensaje que tú estás dando como atleta y como coach a la gente que entra aquí o la gente que mejor puede ver este vídeo qué es qué es lo que te gustaría transmitir a esas personas más que nada hay algún punto más importante o más y más clave que es que está en tu cabeza siempre lo que sale de tu boca básicamente lo que me gustaría que sea que lo que intento hacer no sé si lo mejor lo consigo es que toda la gente que entra por la puerta de mi casa no quiero que sepa o no quiero que piense que soy atleta de crossfit en este caso va un poco a nivel más élite porque me gusta enseñar el crossfit que enseñamos tanto tú también que eres coach y yo creo que creo que es una cosa y creo si de competición es un poco más diferente esta vida de coach me hace como estar mejor en la otra así decir salud y después no que son un poco si yo pienso que el crossfit de competición no es salud llegas al límite es que cuesta llegar y la gente yo disfruto con la gente que tiene un mal día viene aquí se lo pasa bomba habla con la gente y me parece perfecto lo que hacen y hay muchas veces les envidio ha marcado una diferencia el apoyo de las marcas el apoyo de tus fitness managers para tu poder seguir desarrollándote como atleta si básicamente si la respuesta es clarísima ya que los chicos de fitness managers son con una familia para mí que para mí eso es súper importante creí o sea creo en ese proyecto desde el minuto cero me vendieron un proyecto que no estaba ni empezado entonces fue jodido decir que sí pero creo que en esta vida hay que arriesgar y me han dado un poquito de tranquilidad a la hora de entrenar más que nada porque al final para mí los sponsors o la gente que me ayuda no básicamente me tienen que ayudar a hacer lo que más me gusta que es competir y para mí competir es poder viajar poder tener más horas para entrenar tres más horas para descansar y eso en la repercusión económica hace mucho y creo que mucha gente tendría que entender que un buen apoyo es esa persona que te permite hacer algo para crecer o sea a mí me ayuda muchísimo el material que me da mi marca de ruster pero me ayuda muchísimo económicamente que me pueden ayudar a pagar un avión que hoy por hoy no me lo puedo permitir porque si yo estoy entrenando con tu material para poder llevarlo a lo más lejos y crecer como persona y atleta si no puedo viajar básicamente es imposible y ellos quieren crecer conmigo y para mí eso ha sido fundamental en esta parte de representantes que estoy súper agradecido por todo lo que hacen por mí y todas las marcas que me están ayudando un montón para alguien que está te está viendo y quiere ser como tú que donde donde empiezan creo que hoy por hoy hay muy buenos entrenadores que te pueden guiar muy bien en no obsesionarse para nada en esto porque yo no me obsesione simplemente me gustaba muchísimo venir a entrenar y crecer tener paciencia y creer en ti un poco es un poco esto y tener el ámbito de querer sufrir o sea nos gusta sufrir nos cuesta sufrir pero lo hacemos pero es lo que hay volvemos al día siguiente queriendo más es lo que hay cuando te levantas estás hecho mierda y quieres que hacer un poquito movilidad calentar el cuerpo y agarre lo que puedas y dar el 100% de lo que puedas y estás al 60% pues dar el 100% de ese 60% y eso creo que es lo que te hace crecer muchas gracias por este rato me ha encantado como atletas estamos orgullosos de las horas que pasamos en el box trabajando capacidades y puliendo habilidades pero no todo es crossfit tenemos que disfrutar de nuestra salud fuera de las paredes de gimnasio y probar cosas las cosas las cosas las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su evolución hacia el top viene de trabajar su mentalidad y nos recuerda que no hay que aparentar estar fuerte para serlo.